Buenos días, otra vez. Bienvenidos a esta charla. Bueno, más que charla viajecillo. Sí, cierto, tienes razón. Va a ser más un viaje que una charla. Déjame que empiece presentándoos a mi compañera de este viaje, a Esther. Esther, bueno, trabaja actualmente en Sictac, ha sido y es compañera, yo la sigo considerando compañera, durante mucho tiempo y, bueno, pues hemos participado juntos desarrollando en Java, proyectos, etc. Sí, aquí tenéis a David Gómez, que ya ha dado una charla antes esta mañana, programador y desarrollador en Autentia. Y, como ha dicho, pues hicimos varias colaboraciones y montamos un grupo de estudio de Java 8 y, bueno, nos gustaba jugar con cosillas y de esa época pues sale un poco esta charla. De hecho, sí, este viaje, este viaje. De hecho, bueno, pues básicamente lo que queremos es un poco contaros desde el punto de vista de Java, ¿cuántos programáis en Java? ¿Cuántos programáis en Java 8? ¿Cuántos estáis utilizando Java 8? ¿Solo? Los que no habéis leído a veces, ¿no? A veces, a veces. ¿Cuándo nos dejan? Tengo digo 7, pero acabo de subir la 8. Sí. Hemos empezado a utilizarlo. Ahora habéis empezado a utilizar Java 8. Hace un par de. Guay, ya hay que cambiar a Java 9. Sí, pero hasta creo que hasta hace un año no lo teníamos. Estamos en Android. Ah, amigo. Eso tiene... Y tampoco lo tenemos completo. Amigo. Bueno, en ese caso Kotlin. En ese caso Kotlin, que también tiene soporte para lo que vamos a ver. De los que habéis utilizado Java 8, ¿Streams utilizáis? ¿Lambdas? Los que no, ¿estáis algo familiarizados con las lambdas? Vale. Perdón. Vale, bueno, pues Java 8 lo que nos trae es poder utilizar funciones de la misma forma que utilizábamos objetos, es decir, como ciudadanos de primera clase, ¿no? Es algo que no se podía hacer en Java hasta ese momento, que sí que hacían otros lenguajes de programación. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué queremos usar las funciones como si fueran objetos? Porque podemos parametrizar el comportamiento, podemos escribir código más conciso. Empezamos a hacer programación funcional en Java, que ya podemos hacer, como decía, en otros lenguajes y en Java no. Y todo eso, pues, como que es muy cool, ¿no? Y entonces, pues, queremos todo eso y no se hace cargo. De hecho, esta charla, este viaje, este viaje es precisamente, está basada un poco la idea, y por eso decimos que es un viaje más que una charla, porque está pensada en, vamos a ver cuál es ese camino de baldosas amarillas que recorremos desde que no estamos utilizando Java hasta que empezamos a utilizar la programación funcional, las lambdas, y inevitablemente, ¿vale? Queremos llegar a ese mundo maravilloso de promesas que nos promete el mundo funcional, ¿vale? Y el camino tiene, está basado un poco en la experiencia de lo que nosotros, cómo hemos ido abordando con proyectos, con compañeros, o en el grupo de estudio, el aprender, el meternos en este mundo de la programación funcional con Java, ¿vale? O en esta introducción. Pero también teniendo claro cuáles son los problemas, ¿vale? Y vamos a llegar a cuáles son los problemas y cuáles pueden ser los abusos. Entonces, vamos a recorrer ese camino de baldosas amarillas, ¿vale? A ese mundo prometido, ¿vale? A ese maravilloso mundo de las lambdas, ¿vale? Y para eso, primero necesitamos ver qué nos vamos a poner en la mochila, ¿no? Qué necesitamos llevar con nosotros para ese viaje de cara a empezar a usar las lambdas. Cuáles son los conocimientos básicos, ese background, que un desarrollador que, por ejemplo, venga de Java 7, o de cualquier otro, pues, cómo afrontar ese viaje, que es lo que nos hace falta. Vale. De hecho, esto surge, fijaros, cuando yo empecé, cuando todavía no había salido Java 8, hablando con un amigo, me di cuenta de que íbamos a tener un problema, porque lo más habitual es cuando empezamos a desarrollar con Java, o sea, cuando estamos desarrollando con Java y queremos empezar a utilizar Java 8, normalmente siempre, si aprendemos algo nuevo, lo más fácil es buscar algo que nos sirva de ancla con lo que ya conocemos, ¿vale? En el caso de las lambdas, pues, la cosa más fácil era, guay, esto es parecido a las clases anónimas, ¿vale? Las clases anónimas internas que teníamos en Java, pues, las lambdas es algo parecido, ¿vale? Entonces, si no conocemos, el primer concepto que tenemos que ver es, efectivamente, cómo es eso, cómo son las lambdas, porque si no, se puede llegar a circunstancias, como la conversación que tuve, es decir, estábamos viendo, oye, hay un caso de uso muy fácil y muy chulo para aplicar lambdas, así como primera parte, en el tema de login, ¿vale? Que me puede aportar rendimiento, lo vamos a ver luego, ¿vale? Entonces, en ese momento, el compañero con el que trabajaba me decía, ya, 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 pero es que esto al final es una clase anónima interna, entonces, crear una nueva instancia de un objeto cada vez que vayas a hacer un login, es un poco un tiro en el pie, ¿no? Lo gordo es que no, no lo es, ¿vale? Pero si nos quedamos con ese anclaje, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues, conocer qué hay de cierto en esto. Y, sobre todo, antes de ver qué es una lambda, el tener muy claro qué no es una lambda, ¿no? Y es lo que estaba diciendo David, una lambda no es sugar syntax sobre una clase anónima, y lo podemos ver aquí si nos vamos a ir al bytecode. Este es un ejemplo de una clase anónima que tenemos aquí. Si vemos cómo se traduce esto, en la tabla de símbolos es un new, estamos creando un nuevo objeto de que al final es un simple inner class, esto es un nuevo objeto en nuestra aplicación. Si cambiamos esto por una lambda, vemos que al final, no sé si el comportamiento es el mismo, vamos a tener un printele de un mensaje, pero esto, si nos vamos al bytecode, no hay ningún new, no estoy creando un objeto nuevo. Esto en la tabla de símbolos es simplemente una invocación dinámica a cierto código que nosotros tenemos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, lógicamente, si no estamos creando una nueva instancia, un nuevo objeto, vamos a tener un menor impacto sobre el classloader, tenemos que mantener menos objetos en memoria, y al final eso se traduce también en un menor trabajo para el garbage collector. O sea que, aunque el comportamiento sea el mismo y podamos sustituir, queda claro que no es exactamente lo mismo, no es simplemente sugar syntax sobre el otro. De hecho, una vez que ya empezamos a utilizar esto, el siguiente concepto que tenemos es otro concepto nuevo que aparece con Java 8, pero que en realidad no es nuevo. Porque el siguiente concepto que nos aparece con Java 8 es el concepto de los functional interfaces, el interfaz funcional. El interfaz funcional ahora ya aparece como una notación, ya lo tenemos como una notación, lo podemos utilizar, y nos dicen, dice, oye, ya hay, uno cuando empieza a ver qué es un interfaz funcional, dices, ya, pero si esto ya lo teníamos, porque, por ejemplo, interfaces como runable, porque te dicen, un interfaz funcional es un interfaz que solo define un método, que tienes que definir, pero eso ya lo teníamos, ya no es algo nuevo, el concepto ya estaba ahí. De hecho, tanto es así, que esto se conocía en la literatura interna de la máquina virtual, en los foros de debate, se conoce como sumtypes. Si uno lee sobre los JSRs antes de Java 8, hay sistemáticamente una cosa que se conoce como los sumtypes. Lo que pasa es que es una cosa que aparece en la literatura un poco interna, en los foros de debate, es algo como muy... Pero en el fondo es eso, un sumtype es un método, es un interfaz que solo tiene un método abstracto, es decir, un interfaz con un único método. Ahora lo hemos llamado funcional interface. Es cierto que hay un pequeño matiz, porque ese pequeño matiz ahora dice, bueno, ya tengo una notación, entonces la diferencia es que antes el sumtype era un concepto, pero no se llevaba al compilador de ninguna forma, ahora sí porque tengo una notación, y de hecho el compilador es capaz de hacer determinados chequeos. Cuando yo pongo el funcional interface aquí, efectivamente me dice, oye, voy a chequear que esto efectivamente es un sumtype. Pero el concepto está ahí. ¿Qué más nos aporta la aparición de lambdas y streams en Java 8? Pues pasar de una forma de programar imperativa a una declarativa. Esto sería muy bien. En un ejemplo, si yo tengo una lista de números, quiero filtrar aquellos que son pares, los quiero poner en una lista. O sea, la manera típica que era implementar esto, me estoy implementando un bucle, estoy forzando, no solamente estoy diciendo qué es lo que quiero conseguir, sino que estoy forzando el cómo lo quiero conseguir. Con qué tipo de bucle, en qué orden voy a recorrer los elementos, cómo hago este filtrado, cómo los recopilo, incluso el elemento interno o intermedio que estoy usando para recopilarlos. Si pasamos a usar, en este caso, hacemos una string, esta sería la alternativa declarativa del mismo código. Yo aquí no le estoy diciendo qué bucle tienes que implementar, ni en qué orden tienes que acceder los elementos, esto podría ser paralizable. Yo ahí no estoy entrando, estoy dejando que esto se resuelva de la manera más óptima posible. Pero queda muy claro que yo lo que quiero es filtrar por una condición, que es el número SPAR, y que al final yo quiero tener una lista. La estructura interna que utilice, mientras tanto, a mí me da igual, eso que se encargue. Pues esta sería, nos queda mucho más conciso y además pueden haber optimizaciones, como decía esta mañana David, de la propia máquina, que me lo va a resolver de una forma mejor de la que lo voy a resolver yo. Este ejemplo es muy pequeñito. Aquí podemos verlo también, tenemos una lista de un log de llamadas, yo me quiero quedar con las llamadas de junio, extraer quién era la persona con la que hablaba, quitarme los repetidos y mostrarlo por pantalla. Con este stream, si lo vamos leyendo, yo estoy filtrando las llamadas que son de junio. Me estoy quedando, estoy haciendo ese mapeo, seleccionando los nombres de los contactos, estoy quitando los repetidos y lo estoy mostrando por pantalla. Si en vez de hacerlo así, que esto nos decía en un curso, si parece que hará para programar en Java, nos hace falta aprender a leer inglés, si esto lo tengo que sacar fuera de los streams, si tengo yo que implementar todos los bucles, todos los accesos, me quedaría un código mucho más largo, mucho más verboso, que al final no me muestra qué es lo que realmente quiero hacer. Bien, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta con las lambdas, y es antes Esther nos decía, bueno, esto internamente en el bytecode que hemos visto por debajo realmente no es una clase anónima, pero es que además, como no es una clase anónima, como no está generando ese artefacto que no tiene carga en el class loader, también significa que hay algunas reglas que cambian entre lo que puedo hacer en la lambda y lo que puedo hacer en una clase anónima. Lo primero es que yo en una clase anónima, una clase que creo, efectivamente es una clase, por tanto las reglas de contexto de scope siguen siendo las mismas. Si yo aquí pongo un disk, lo que estoy haciendo es, realmente estoy haciendo la referencia al contenido, aquí tenemos una clase contenedora y una clase anónima interna que es contenida, entonces el disk, dado que está en la clase contenida, está apuntando a la referencia en la clase contenida. Entonces, si me voy a una lambda, lo que ocurre es, aquí el disk ya no hay contenedor y contenido, esto lo hemos visto muy bien antes en el bytecode, porque esta lambda en realidad es una implementación que se instituye, como enseñaba, por una entrada en la tabla de símbolos interna de la clase, pero es la clase contenedora, por tanto no hay contenido. Entonces ahora el disk aquí aplica a la propia lambda, a la propia clase contenedora, porque, insisto, no hay contenido y contenido. Hay más cosas que hay que tener en cuenta, porque luego cuando uno empieza a decir, dice, bueno, pues también tengo el super, también tengo, es decir, la variación en las reglas de contexto cambia, y además tenemos que tener en cuenta también el acceso, las reglas de acceso a clases, a valores externos. Tradicionalmente en una clase anónima interna, sabíamos que podíamos acceder a una variable que está en la clase contenedora, mientras esta sea final, es decir, yo tengo en la clase anónima, puedo acceder fuera. En las lambdas ocurre igual, porque en eso sí se parecen, es decir, yo puedo hacer esto, aunque esté aquí dentro, y se convierta en una entrada en la tabla de símbolos, yo puedo hacer referencia a cosas que están fuera. ¿Vale? Entonces, en este caso, sí que podemos hablar de dos conceptos, que es el de las lambdas sin estado, que es lambda básicamente, es una implementación que es autocontenida, bien porque todo lo que necesito para trabajar, lo tengo recibido por parámetro, o bien porque no necesito nada de fuera. ¿Vale? Entonces, una simplemente lambda de traza, probablemente lo tenga fuera. Ahora, si en la propia implementación de la lambda, estoy accediendo a valores de fuera, lo que se dice es que esta lambda es una, la clasificación se llama capturing lambdas, es decir, porque está de alguna forma capturando el contexto de ejecución. Ojo, y aquí además también hay una cosa muy interesante, porque luego se confunde en lambdas, las lambdas en Java, dice, ¿estos son closures? No, no son closures. ¿Vale? ¿Por qué? Porque captura, no captura el contexto de ejecución tal y como lo captura un closure. ¿Vale? De hecho, es más o menos la diferencia, no sé si trabajáis con Javascript, la diferencia entre las formas, la function y las arrow functions en Javascript. ¿Vale? Ahí hay un pequeño matiz de diferencia que es el mismo. Lo que sí es cierto es que toda esta referencia, en este caso sí, debe ser final. O, otra cosa que tenemos nuevo en Java 8, es efectivamente final. ¿Vale? Efectively final. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que poner el final, pero si yo no toco este seed en ningún otro sitio, efectivamente, él ya considera que eso es, bueno, aunque no lo haya demarcado como final, en el fondo, efectivamente es final. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos las bases, ¿no? Ya sabemos que nos tenemos que llevar en la mochila en este viaje. Vamos a ver cómo iniciamos, ¿no? Cómo empezamos a adoptar las landas, cuáles son los primeros casos de uso que podemos adoptar para alguien que empieza de cero. Aunque ya hemos dicho antes, no es lo mismo que una clase anónima, si es un caso de uso, pues el primero, el más facilito de reconocer. Donde tengo una clase anónima, la cambio y pongo una lambda, que además es mejor, porque hemos visto todas las ventajas que eso tiene. ¿Qué es lo importante de ver aquí? ¿Por qué esto funciona? Si vemos la firma de esta clase anónima, no recibe ningún parámetro, no devuelve ningún valor. Esto simplemente me va a mostrar una línea por pantalla. Si esto lo cambiamos por una lambda, queda mucho más claro, nos quitamos todas esas líneas de código que no quiero leer porque no me están aportando nada, me centro en el comportamiento y lo importante es que la firma es la misma. Ni recibo nada, ni devuelvo nada. Con lo cual es una sustitución que podemos hacer muy straightforward. Bien, el segundo paso, es decir, una vez, esto es curioso porque realmente lo que más cuesta de las landas es aprender la sintaxis y esa magia negra al principio. Luego ya uno, por eso es un buen caso de uso el primero, empezar con sustituir clases anónimas, donde haya una clase anónima. Entonces, una vez que ya hemos subido la cuesta esa inicial, de arranque, cuando ya hemos subido las primeras colinas, llegamos al campo de, oye, ya estoy acostumbrado a utilizar landas, entonces, me voy a empezar a fijar en todos aquellos interfaces que realmente son un sumtype, y entonces ya empiezo a entrar en el functional interface. Y entonces uno descubre que después de esa primera rampa, cuando llega arriba de esa colina, tiene ahí una meseta llena, muy fructífera, llena de un montón de funciones que ya vienen con Java 8, que son functional interface. Y esto está en el paquete Java Util Function. La clave es que el siguiente paso, es decir, ya me acostumo y todo eso lo puedo convertir en landas. Entonces empiezo a utilizar todas estas funciones como landas. Por ejemplo, una de las primeras que podemos mirar es, si yo miro en ese paquete, además echad un vistazo, porque hay muchas, y hay muchas veces que podemos descubrir cosas que son útiles. Por ejemplo, puedo descubrir una función, que básicamente es un functional interface, que solo define un método, que recibe argumentos de un determinado tipo y devuelve de otro. Entonces, ¿cómo los podemos usar? Pues un caso típico, un ejemplo típico, puede ser para un mapper JDBC, en el que yo recibo un rouser, quiero luego devolver un objeto, voy a analizar esa fila y me voy a crear un nuevo objeto, en este caso de tipo contact, con la información que vamos sacando de la fila. Esto sería una implementación típica. Pero esto se parece mucho al room mapper de sprint, ¿no? Hace lo mismo, pero la ventaja de que no es una clase, así que no estoy creando nuevos objetos, esto al final es simplemente una función, y además esto viene con Java. Así que no me estoy, estoy utilizando algo propio del lenguaje sin tener que atarme a ninguna librería en este paso. Que queda un poco verbosete, y dices, vale, esta parte al final, esto se puede mejorar, esto lo podemos mandar ahora a un constructor, y entonces lo que hago es llamar al constructor pasándole la fila. Y desde Java 8 también tenemos las referencias a métodos, con lo cual si lo dejamos así, pues queda todavía más claro, todavía más conciso. Una lambda, esto es una función, que hace justo lo que queríamos, pero en una línea. Curioso. Bien, pues después de utilizar las funciones de este modo, el segundo parámetro interesante, y aquí es donde viene un poco el ejemplo que hablamos en la conversación inicial del login, es, claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Y es que muchas veces al invocar a las funciones, los argumentos de los métodos deben ser evaluados. Entonces, imaginaros, de hecho teníamos un caso, teníamos un caso donde, esto viene un caso real, hace bastantes tiempos teníamos un caso donde teníamos un sistema de login, que lo que hacía es que tenía, era un sistema de control del tráfico marítimo. Entonces, en determinado momento, cuando se saltaban alarmas, pues el logue que estaba calculando las alarmas, hay una alarma, oye, este barco se está acercando mucho a la costa. Entonces, he calculado que hay una alarma, porque este barco se puede acercar a una línea de, ahora se me ha ido, de embarranque, o de, entonces, la línea de costa, que son estos mapas, estas cargas de, estos, los mapas estos de profundidad, pues igual que los tenemos para la montaña, los tenemos en el mar. Entonces, hay una línea de costa que está definida con una profundidad de 10 metros, que es el calado del barco. Bueno, pues ahí es donde no se debe hacer el barco. Pues el sistema que estaba haciendo ese login, estaba diciendo, oye, he calculado esto, con esta línea de costa, pero esta línea de costa estaba compuesta por un montón de puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo por el hecho de poner el login y tener que pasar el string con toda la concatenación de los puntos, yo lo que tengo que hacer es concatenar, recorrer todo ese array de puntos y concatenarlo. ¿Para qué? Para que luego a lo mejor, si el nivel de log no está puesto a fine, resulta que acabe descartando. Y oye, con poner esta línea de costa, además aquí cometimos una cagada y es que encima no la teníamos arbitraria, claro, la costa en España llega desde el Golfo de León hasta, da toda la vuelta, bueno, depende de si consultas Portugal, pero si no, hasta Cádiz. Bueno, pues esa línea de puntos es muy, muy larga, ¿vale? Con lo cual el tiempo... Bien, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues la clave es, si empezamos a utilizar un supplier, voy a utilizar una función, ese supplier, ¿vale? Lo voy a utilizar como parámetro, de tal forma que lo que voy a dar no es la cadena que quiero construir, sino una función que cuando la invoques me vas a dar la cadena que debo imprimir. La diferencia es que si yo ahora te doy este método que va a invocar, eres tú dentro, aquí dentro, el que decide si la invoca o no, con lo cual me estoy ahorrando la invocación de este parámetro aquí, ¿vale? Con lo cual es una optimización de remendimiento. ¿Mucho o poco? Pues os lo enseño, ¿vale? Hicimos una prueba de iteración y los números cantan, ¿eh? Los números cantan, ¿vale? Evidentemente todo depende de lo que cueste construir este objeto, ¿vale? Pero la diferencia entre... Obviamente esto es para el caso en el que el nivel de log va a descartar esa función. Si lo lo hagas siempre, pues... Si lo lo hagas siempre, efectivamente, no hay diferencia. Pero bueno, en el mayor de los casos estás ahorrándote la penalización en determinado rendimiento. Esto es lo que se llama la parametrización de comportamiento y meter comportamiento retrasado, que eso lo vas a ejecutar si necesitas realmente ejecutarlo, ¿vale? Desde fuera. Más cositas. Composición de funciones. Una cosa que también nos da Java8 son métodos por defecto en las interfaces. En el caso del function, viene con dos. La primera es el compose, que recibe una función, me devuelve también una función, y esa función lo que hace es que cuando queramos aplicarla, primero va a ejecutar el apply de la función que recibimos y después el de la propia. Hay un segundo método por defecto que viene en esta interfaz, que es el anden. Y esto es lo mismo, pero ejecutado en el orden contrario. En el momento en el que nosotros queramos ejecutar la función resultado, primero aplicará la función propia y sobre el resultado aplicará la que hemos recibido. En un ejemplo, si tuviéramos una clase Order Price Calculator que me está calculando el precio de una orden, esto implementa una función, cuando lo queramos utilizar, esto ya me da una función que me va a calcular el precio, después me va a añadir las tasas y después me va a añadir el coste de envío y después me va a aplicar un descuento. Hasta que yo no haga la apply, todo esto no se ejecuta, pero cuando lo haga se va a hacer en ese orden y queda muy claro qué es lo que queremos hacer. De hecho, esto es un caso muy concreto, porque si os fijáis aquí, hasta aquí, yo lo que estoy manejando es funciones, funciones compuestas. ¿Cómo hacen esta composición de funciones? En el anterior slide, lo que está utilizando es otro nuevo caso. Es decir, ya hemos utilizado las funciones como para definir comportamientos sobre una variable, las funciones para parametrizar como argumento a un método y la siguiente parte es voy a aplicar la misma regla que es lo que está haciendo esa composición de funciones, es decir, lo que te voy a devolver no es un valor, sino una función que cuando tú quieras obtener ese valor, vas a invocar, la vas a ejecutar. ¿Qué estoy haciendo? Aplicar, retrasar lo más posible esa ejecución del valor. ¿Para qué me puede venir esto bien? Pues me puede venir bien para varios casos. El primero es concatenar y el segundo es, en el caso del login, es decir, yo te devuelvo un valor, pero yo no sé si lo vas a utilizar. Si lo vas a utilizar, lo ejecutas, ¿vale? O lo ejecutas cuando lo vayas a utilizar. Entonces, llegados a este punto, de hecho, y esto lo que os digo es nuestra experiencia, la gente que ya va llegando hasta aquí, dices, bueno, pues ya voy utilizando, ya le voy sacando partido a las funciones, entonces empiezas a notar, jolín, pues estoy utilizando funciones, estoy utilizando funcional interface, estoy concatenando funciones, estoy componiendo funciones, parametrizando comportamiento, ya, ya me voy sintiendo como que estoy empezando a utilizar programación funcional. Entonces, te empiezas a venir arriba, empiezas a usar cada vez más funciones y eso está bien, ¿vale? Pero te vienes arriba y te vienes arriba y te vienes arriba. Hasta que pecaes. Porque el problema es que al final landas, streams, son casos de uso que pueden ser complejos, hay que tener cuidado cuando usarlos, cuando no, puede tener unos efectos colaterales que no esperábamos, entonces, lo que vamos a ver ahora es, sí, pero con cuidado, ¿no? Porque lo que no queremos es, bueno, es que esto nos podría dar para una what the fuck por minuto edición landas y queremos intentar evitar eso. De hecho, vamos a ver un pequeño excerpt, ¿vale? De lo que podría ser, ya con la experiencia de lo que hemos visto, un what the fuck, una charla de what the fuck versión landas, edición landas, ¿vale? Porque estos son casos reales, ¿vale? Lo que pasa es que no es código real, muchas veces es código que ha salido o de seminarios o de... Alguno es código real, ¿eh? Os lo contaremos, ¿vale? Pero que sí muestra esta... Como dice un compañero, dice, que no se os vaya a la olla, ¿vale? Sí, que la programación funcional está muy bien, pero hay veces que no se nos vaya a la olla y que mantengamos determinados criterios. Por ejemplo, efectivamente, una de las cosas que nos dicen las landas es tú puedes acceder a la información de contexto, ¿vale? Yo puedo acceder a un array de seeds, esto ya lo habíamos visto, para calcular en el math. Y puedo acceder a otro array, ¿vale? Pero ese array tiene que ser efectivamente final. Si es efectivamente final o esta variable que es un efectivamente final, ¿vale? Yo no puedo modificarla, ni desde dentro ni desde fuera. ¿Vale? Porque entonces no sería final. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Y esto sí lo he visto en un caso real, ¿vale? Que se dice, pues ya está, un valor, un ínteger, no lo puedo cambiar el valor, pero si lo que creo es un array de una sola posición que contenga ese ínteger, el array no lo estoy tocando, luego sigue siendo efectivamente final. Pero el valor que tiene el array, sí. ¿Vale? Efectivamente, cuando nos empezamos a escurrir la cabeza encontramos formas de romper las reglas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que esto está muy bien y esto funciona y esto compila y se ejecuta hasta que a alguien, esta lambda, se le ocurre meterla en un stream en paralelo. Entonces, lo que estás haciendo es aplicar las condiciones de carrera y todo el problema de concurrencia si ese stream se ejecuta en paralelo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, hay cosas que se pueden evitar, ¿vale? Hay cosas que se pueden romper pero no conviene. ¿Vale? Otro, un ejemplo, estamos implementando nuestro propio sistema de inyección de dependencias, pico, bueno. Entonces, queremos, en el caso de que haya una excepción y que yo no pueda inyectar o no sepa qué objeto tengo que inyectar, quiero mostrar por pantalla o quiero mostrar en algún log los nombres de aquellos candidatos que tenía para entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo ahí, porque, sí. Vale. Si yo hago esto tal cual, como esto es un array de nombres, pues me va a quedar así, me va a imprimir el identificador, pues muy útil, pues no es. Sí, de ahí no veo yo cuáles son los binnames que debería utilizar. Y, cuando llegas aquí y dices, date, que yo con un stream esto lo abro y me hago algo así, me cojo el array, me hago un stream, me hago un college, voy a coger todos los nombres que hay dentro, me los voy a ir concatenando con sus comas, con sus paréntesis, con su tal, y todo esto lo muestro. Vale. Y me queda así, pues muy guay, ¿no? Mola, porque además, esto es uno de los casos de uso, de los ejemplos que se ponen, los primeros ejemplos que se ponen de streams, mola, porque efectivamente es código conciso, legible y hace lo que quiero. Lo que no se muestra es qué pasa con el rendimiento. En este caso, si nos vamos a mil iteraciones, de repente tenemos 87 milisegundos, porque estamos concatenando streams por cada uno de los candidatos, esto no escala. Si tuviéramos un gran número, esto escalaría muy mal. Si en vez de perder ese control sobre el cómo, lo hiciéramos nosotros de forma más imperativa y usáramos un stream builder, pues ya no estaríamos concatenando streams, con lo cual, lo que es el rendimiento, baja. Hombre, en este caso, que es una excepción que se supone que no debería saltar casi nunca, pues ahí es donde tenemos que hacer ese balance de rendimiento o claridad. Pues depende de cada caso, igual decimos, sí, vale, voy a tardar más, pero es que voy a tener como mucho dos, tres candidatos, me da igual el pequeño rendimiento que voy a perder. Bueno, es una cosa que habrá que ver, pero es un ejemplo como que no hemos mejorado. Esto, pues, era más verboso, pero hacía lo mismo y más rápido. Bien, otro de los casos, otra de las cosas que nos pasa mucho con los cambios nuevos es que cuando tenemos una herramienta nueva, pues es la herramienta que queremos utilizar para todo, ¿vale? Entonces, en Java 8, encima tenemos los opcional, ¿vale? que alguien nos prometió que valía para evitar los null pointer exception, es una mentira, así, ¿vale? Pero eso es otra película, ¿vale? Además, curiosamente, el opcional es una de las clases que en Java 8 ha tenido mucho más éxito de la que los propios desarrolladores de la JDK pensaban que iba a tener, pero es que hicieron un API malo, ¿vale? Lo están intentando corregir, ¿vale? De hecho, de ello, esto se, se, iba a decir regret, se arrepienten ellos mismos, ¿vale? Pero, ya, tengo los opcional, ¿vale? Entonces, esto me pasó con un compañero de otro proyecto, ¿vale? En el cliente, otro compañero de otro proyecto y me vino como, sabía que yo estaba dando cursos de Java 8 y tal, y dice, ah, mira, mira, ya hemos podido pasar a Java 8, que guay, ya puedo utilizar opcional, y me lo utiliza aquí. Y en el fondo dices, en este opcional lo que quería era, oye, yo estoy llamando a un array de consumidores, ¿vale? Para darme cuáles son los consumidores para un determinado tipo. Y si hay consumidores de ese tipo, es lo que de retorno. Y si no, tengo que lanzar una excepción. Esa es su lógica de negocio. ¿Vale? Entonces, como tenía un opcional y opcional tiene un off nullable, pues este método, si me devuelve null, pues lanzo una excepción. Y dices, pero yo no lo veo aquí claro esto. Que sí, que es verdad que el API de opcional es una mierda. Ahora lo han mejorado, en Java 9 lo han mejorado. Pero, pero no, esto no es legible. Esto con un if, pues, habría hecho lo mismo y más, mucho más claro seguramente. Mucho más claro, efectivamente. Yo, de todas formas, es que con el opcional tengo una guerra, porque ahora ya estoy más cómodo con Java 9, pero con Java 8... Bueno, pero aquí voy a hablar de Java 8. Java 9 tiene una charla de dos horas por ahí con internet. No me voy a alargar de esas dos horas. correcto. Bien, otro caso, ¿vale? Otro caso un poco distinto donde sí llegó y dice, oye, pasamos a Java 8, este, bueno, pues viene el compañero y dice, y nos encontramos con este código, legacy, ¿vale? Que básicamente, este código lo que estaba deserializando la respuesta de una, a una llamada, bueno, pues teníamos un json, una llamada res, que devolvió un json, y básicamente lo único que teníamos que saber es si, ese caso, si es un error, viene un json donde el nodo raíz ya tiene un nodo que es un result, ¿vale? Entonces, claro, el código que teníamos era así y funciona, pero yo cuando veo más de dos fiestas niñados me mareo, ¿vale? Entonces, y a este compañero, porque además de hecho esto no lo toque yo, este compañero lo hizo y dijo, yo también, me quiero quitar ese, ese, ese ifanidado. Por lo menos voy a empezar por quitarme el ifanidado y de hecho viene con una primera resolución donde está utilizando el optional y dice, oye, yo sé, voy a comprobar si tengo un nodo raíz y si ese nodo raíz tiene más de un elemento. Entonces, si tiene más de un elemento, yo le pido, esto ya sé que no me devuelve nulo porque lo he comprobado aquí, ¿vale? Y entonces lo que le pido es este get, que puede ser que me devuelva nulo, pero si me devuelve nulo lo meto en un optional, ¿vale? Entonces, si tiene valor, ¿vale? Paso por aquí y si no devuelvo un null. ¿Vale? Hombre, podríais discutirme eso. Pues para eso podríamos haber de vuelta aquí un optional, ¿vale? Pero bueno, es una primera aproximación, es el primer salto que dimos, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, esto funciona y cuando viene con este código y dice, oye, lo he creado así, ¿qué te parece? ¿Te parece más legible que lo que teníamos antes? Y dije, pues sí, ¿se te ocurre cómo mejorarlo? Y yo se lo dije, pues mira, lo único que podemos mejorar es convertir esto en una referencia a método. Mola, ¿no? Sí. ¿Más legible? Está bien, ¿lo dejamos así? Lo cierto es que no, no lo dejamos aquí, porque claro, ya te vienes arriba y dices, si me he quitado un if, ¿por qué no me voy a poder quitar el otro? ¿Vale? Lo que pasa es que la casuística es un poco más compleja, ¿vale? Entonces, efectivamente, nos sentamos los dos, nos pusimos, esto lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, y llegamos a esto. Y es el mismo código, ¿vale? Y funciona. ¿Vale? Es un stream de, bueno, esto con Java 9, estas dos me las había quitado también, ¿vale? Pero no voy a hablar de Java 9, ¿vale? Eso en otro caso. Pero esto está haciendo todo ese mapeo de opcionales, está haciendo los dos, seis anidados en uno solo. Y ya que estábamos aquí, dice, dos líneas, lo dejamos en una, ¿no? Venga. Claro, y esto lo mantiene Rita la cantadora, ¿vale? Porque a mí no me llames. De hecho, esa fue nuestra preocupación, ¿vale? Porque nosotros ya aquí estábamos de subidón. Jolín, lo que hemos parido, tal, chulo, lo hemos dejado en una línea y funciona, los test pasan, pero dijimos, espera, 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 wait. Llamamos a otro compañero y dice, tío, ¿qué hace esto? Y él lo que hizo, what the fuck. Entonces fue cuando dijimos, vale, igual nos hemos pasado de frenada. Entonces, lo que hicimos es, después de preguntarle a un compañero, oye, ven de aquí, dime qué hace este código. Además, la prueba de algodón esa mola mucho. Es decir, tú estás súper orgulloso, tienes que estar preparado para que te digan, esto es una mierda, porque tú estás súper orgulloso de lo que has parido. Llama a un compañero y dice, tío, no le digas nada, ¿qué hace este código? Dice, ¿qué hace qué? Hiciera eso. Entonces, esa es la mejor prueba porque es lo que va a suceder dentro de unos meses. Alguien mantendrá eso. Entonces, ¿luego lo pudimos haber mejorado? Pues sí, como os digo, efectivamente podríamos haber hecho que esto devuelva una opcional, podríamos encaquetar una opcional, ahora con Jaro no lo podemos mejorar, pero bueno, son pasitos, ¿vale? Pasitos a paso. Y claro, cuando ya empezamos a jugar con conceptos de programación funcional, pues vienen otras cosas como currificación, que también pues queremos jugar, ¿no? Y si aquí tenemos un sumador que es una función que recibe dos enteros, me devuelve la suma, a la hora de usarlo, dices, tengo el 1, le llamo con el 2, le llamo con el 3, voy teniendo diferentes incrementos y dices, esto lo puedo parametrizar, y entonces me construye una función, ahora estoy en una función que me recibe ese incremento, aplica el incremento sobre el número y me da la suma, y entonces esto lo voy aplicando también, con el 1, con el 2, con el 3, digo, bueno, pues otra vez tienen las mismas, esto lo puedo seguir parametrizando, y esto, que es lo mismo que teníamos, dices, vale, pues ahora voy a tener una función que recibe el incremento, el número, que llama a otra función, que aplica el primero, que aplica el segundo, pues estaba más claro al principio, tengo dos números, me devuelve la suma y ya está, que sí que es verdad que esta parte lleva un poco de truqui, porque se podía haber hecho más claro, si al final estamos hablando de funciones, no hace falta aplicar el valor, me podía haber quitado el último apply, y esto podía haber quedado simplemente así, pero es que no estamos ganando nada, y desde luego no es más claro que tener lo inicial, que simplemente tomamos los dos argumentos y devolvemos la suma. Fijaros que esto, bueno, esto salió durante un workshop, y el problema es que es parte de ese proceso de cuando no lo conozco y me vengo arriba y lo empiezo a utilizar cada vez más, vale, entonces, estás, tú te has metido en tu secuencia de pensamiento y de ir para allá, para allá, que vas subiendo, y dices, al final, o sea, en algún momento hay que siempre que pararse, echar un paso atrás y decir, tiene sentido lo que estoy haciendo, vale, porque, hombre, esto estuvo bien porque fue un ejercicio, ya te digo, esto no es código real, esto sí fue un ejercicio un poco jugando, vale, que jugamos de más, pero bueno, jugar de más, pues no es malo, pero sí que hay que tener claro ese... Sí, está bien buscar los límites de hasta dónde puedo llegar haciendo esto hasta que al absurdo. Bueno, pues lo que hemos estado viendo, que no tenemos que quedar, que las landas están muy bien y la programación funciona en Java, esa aproximación está muy bien, pero no hay que perder de vista que al final tenemos ese trade-off, simplicidad y rendimiento, no perdamos de vista cuando sí, cuando no, no nos vengamos muy arriba con el uso de estas cosas. La segunda es el no abusar o no abusar en los sitios correctos, vale, de hecho había, hace tiempo había una serie de artículos que era Java One Liners, vale, estas cosas absurdas que yo no sé, este patrón de, voy a demostrar lo listo que soy como programador al resto de mis compañeros porque voy a escribir código que nadie va a entender, entonces había una suerte de blog o algo así que recobría Java con Java 8 y ya tenemos las landas y podemos crear Java 8 One Liners, vale, código en una línea pues como el que contaba esta mañana de menos menos, p asterisco, paréntesis, más más, y ahora lo podemos hacer con Java, pero cuál es el punto, vale, coger código, pero dice, claro, es que Java 8 con las landas me permite escribir código más conciso, cuidado, conciso y corto no es lo mismo, vale, o sea, nuestro objetivo tiene que ser el código conciso y conciso significa que sea corto, pero no más corto de lo necesario, corto y legible, vale, porque, entonces, no solo corto, esa es la diferencia entre código conciso y código corto y para conseguir eso, pues, sí, es que al final lo mejor es llamar a alguien porque tú llevas media hora mandándote tu peli y te has hecho ahí tu stream que te mueres como el que hicieron aquí estos valientes y tú lo ves muy claro porque llevas media hora o el tiempo que sea dándole vueltas a lo mismo, llamas a alguien y no lo entiende, pues, echa para atrás, ya está, es aborto. Bueno, pues ya está, esta sería la idea, ya tenemos todo lo necesario, estamos listos para emprender el camino de baldosas amarillas al mundo de las landas, ¿o no? Pues vamos a haceros una recomendación, ¿vale? Y es que mejor que el camino de baldosas amarillas aquí viene el... Esto en inglés funciona mejor. Funciona mejor, sí. En vez del camino de baldosas amarillas al world of landas, lo que os queremos decir es que cojáis el camino de baldosas amarillas al lambda world. Vamos, el albia a Cádiz, ¿sabes? El albia a Cádiz. Cojáis el albia. Lambda world es una... No sé, ¿habéis oído hablar de la lambda world? ¿Cuántos vais? Todavía no. Pues estáis tiempo. Hay mucho paralelismo. Es la cuarta edición, ¿vale? Es un evento que se hace en Cádiz a finales de octubre. Es la cuarta edición, vamos una por detrás de la Barcelona Software Carmancip, ¿vale? Estamos ayudando a organizarla también desde varias comunidades y de hecho al final es un evento que se hace en Cádiz este año a final de octubre. Normalmente coincidíamos con la Barcelona Software Carmancip, ¿vale? Este año nos hemos retrasado para que... Por eso no han ido porque estaban en la... Claro, pero este año sí podemos ir. Y la verdad es que es una conferencia que está... No está orientada... La gran diferencia que tiene esta conferencia es que es sobre programación funcional transversal al lenguaje, ¿vale? Habitualmente tú vas... Conferencia de programación funcional y te vas al Scala Days, al final te hablan de Scala, de Haskell, de... Y no os voy a mentir, aquí hablamos de Scala, de Haskell, pero también nos hablamos de Java, de FESAR, de Javascript, de conceptos genéricos sobre programación funcional. El año pasado, por ejemplo, yo convencí a un amigo de Madrid que bajase y... Es verdad que el primer día había una... Un Open Space específico sobre Scala y se asustó un poco porque dijo, joder, te he regalado 100 euros, tío, y no... ¿Vale? Pero luego se fue y dice, cuando empezó de verdad la Lambda World, cuando empezó la Lambda World, dice, no me voy sabiendo Scala, no me voy saliendo Haskell, ni siquiera me voy sabiendo más Java funcional, pero me voy con la sensación de que voy a ser mejor programador, ¿vale? Porque los conceptos... O sea, he aprendido qué me aporta la programación funcional, la inmutabilidad, la referencia transparencial, ya... Y ya me lo han explicado, ¿vale? Luego también hablamos de mónadas y de todas estas cosas... Rarunas, ¿vale? Pero yo os recomiendo que si no es este año, tenemos un... Aunque han tres semanillas, todavía hay entradas... No quedan muchas entradas, quedan 20, porque también vamos yendo para más, ¿vale? Pero si no es este año, le pongáis vistazo. Además, mola mucho, Luego nos vamos de fiesta también y está muy bien. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Estaremos por aquí los dos días si tenéis alguna pregunta y ya está. Vamos hablando. Gracias. 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 Gracias.